Interpretando majestuosamente el acordeón, así reapareció el rey vallenato Juan David el Pollito Herrera desde la cárcel de Cómbita en Boyacá, en donde purga una condena de 15 años de prisión por el delito de acceso carnal abusivo con menor de 14 años. El artista vallenato había sido capturado en el año 2012 luego de la denuncia de la madre de la víctima, una menor de 12 años con quien sostuvo relaciones sexuales. El 16 de abril del año 2012, miembros de la CIN de la Policía Nacional capturaron a Juan David el Pollito Herrera en las afueras de su residencia ubicada en el barrio primero de mayo de Valledupar, tras una denuncia de acceso carnal abusivo y actos sexuales con menor de 14 años. El acordeonero fue denunciado por la madre de la víctima, una menor de 12 años, quien aseguró que el pollito abusó de su hija en dos ocasiones, el 7 de octubre del año 2011, cuando supuestamente le hizo tocamiento de los genitales pero no la penetró. Sin embargo, el día 18 del mismo mes se habría consumado el acto sexual en la casa de la niña. Ya han pasado 10 años de la captura. El pollito no ha recibido ningún beneficio a pesar de su buen comportamiento y liderazgo como educador al interior de la cárcel debido a estas clases de delito contra menores de edad no tiene rebaja de pena. Ricardo Rojas Osorio, especialista en moda masculina y femenina. Diseñada y confeccionada de manera exclusiva. Agenda tu cita en el celular 318-401-0676. Ricardo Rojas Osorio, Confección y Elegancia.